¡Suscríbete al canal! Me ha gustado la idea y la quiero hacer yo también. Tiene seis premisas, así que es bastante cortito y nada, vamos allá. Pues bueno chicos, tal y como os he dicho, hoy toca Book Tag, el Book Tag del fin de año, que son seis premisas. Y bueno, la primera dice, libros que has empezado este año y necesitas terminar. Yo en este caso tengo tres en marcha ahora mismo. El primero es Bunny de Mona Awad, aunque ya lo he leído una vez, es la segunda vez que lo leo porque me he obsesionado. No me queda nada, o sea, me queda esto y yo creo que lo termino esta semana, así que tampoco me supone un problema. Es una novela dark academia con terror. Es un mindfuck, o sea, esta novela es una auténtica locura. Yo la primera vez que la leí me quedé tan boquiabierta en ciertos sentidos que necesitaba leerla inmediatamente otra vez. Así que convencí a unas amigas y la estamos leyendo juntas y bueno, que esto se acaba ya, que esta novela está terminada. La segunda novela que tengo empezada y quiero terminar es Mi corazón es una motosierra de Stephen Graham Jones, publicada en español por la biblioteca de Garfax. La tengo empezada recientemente, o sea, llevo solo 70 páginas, pero vamos, creo que la voy a acabar sin ningún tipo de problemas. Es una novela que hace un homenaje a los slashers y es que nuestra protagonista está obsesionada con este tipo de películas y vive en un pueblo que odia. Hasta que de pronto hay unos asesinatos y ella empieza a creer que hay un asesino en serie y que su vida se ha convertido en un slasher. Y que gracias a su conocimiento va a poder resolverlo. Bueno, que tiene pintaza, la verdad es que promete mucho, veremos cómo funciona. Y además es la primera parte de una trilogía, que creo que la segunda sale el año que viene. Así que espero que me guste mucho para seguir con todo este asunto. Y bueno, en último lugar estoy leyendo en mi Kindle, junto con Nerea Bosch, Maggie's Grave, que es una novela de terror, en teoría bastante extremo, que solo está en inglés. Y bueno, la vamos a leer en diciembre, así que si seguimos las metas de lectura, que yo imagino que sí, estará acabada también antes de final de año. Y bueno, de momento estos son los tres libros que tengo empezados y que sí o sí tienen que ser leídos completamente antes de que acabe 2023. La premisa número dos es libro que te ayude a hacer la transición al invierno. Y a mí esto me resulta bastante difícil porque yo no hago lecturas estacionales, o sea, yo leo terror todo el año. Lo único que cambia es que de cara a otoño leo libros más gordos y leo muchos más libros cortitos. No sé si me explico, es como que llega Halloween y yo me vengo muy arriba con las lecturas, ya lo habéis visto estos pasados meses. Eso sí, hay una cosa que me he dado cuenta, que se ha convertido en un patrón de cara a invierno, sobre todo de cara a Navidad, y son los relatos. Y es que en mis dos clubs de lectura vamos a estar leyendo relatos. En el club de los libros góticos estamos leyendo cuentos de Navidad misteriosos de Alma, que son cuentos navideños pero con un toque así como un poco más oscuro, más siniestro. Y en el club de lectura de terror hemos hecho una selección nosotros mismos con relatos de Lovecraft, de Blackwood, de Quiroga... Y así que creo que son los relatos lo que definitivamente me pone en el mood invernal o navideño. No sé si contesta esta pregunta pero va a tener que servir porque yo lecturas navideñas no hago, no me gustan. Así que vais a tener que conformaros con esto. La premisa número tres es nuevo lanzamiento del año que viene que estés esperando. Pues bueno, tal y como os he dicho, esta novela es la primera de una trilogía y tengo entendido que la segunda sale el año que viene. Así que por este sentido la verdad es que si me gusta estoy... bueno, estoy deseando que me guste porque no he leído sagas de terror, no he leído trilogías de terror. Y puede ser la primera con la que me sumerja, así que estoy un poco estresada porque quiero que me guste y quiero leer toda la trilogía y quiero leerlo todo con muchas ganas. También va a salir la tercera parte de la trilogía de los 6 de Atlas que es Dark Academia con Fantasía. Los dos primeros libros los leí con John y la verdad es que me gustan muchísimo y sinceramente me muero de ganas porque salga la tercera. Y en último lugar, así que se me venga a la cabeza porque yo ya sabéis que no estoy muy puesta con las novedades. Este año salió Un legado de sangre que era un retelling de Drácula publicado por Minotauro y tengo entendido que el año que viene va a salir un retelling de Carmilla que aparte de ser gótico, ser sáfico y ser como un poco de terror también va a ser Dark Academia. O sea, esa novela va a tener todo lo que a mí me gusta metido ahí dentro y bueno pues digamos que tengo ganas un poco. Y bueno, estas son las novedades así que yo caiga ahora mismo así en frío a las que más ganas les tengo y espero que todas salgan en 2024 y que no se retrasen. La siguiente premisa es libros que quiero leer antes de que acabe el año. No os sorprenderá porque ya os lo comenté en algún vídeo anterior. Yo ahora mismo llevo leídos 88 libros. Mi meta para este año era 50 y bueno, llegados a este punto yo me lanzo de cabeza a la piscina y voy a intentar llegar a los 100. También es algo que en la vida me pensaba que iba a suceder. Así que tengo en mente unos cuantos libros cortitos que quiero leer para que me ayuden a conseguir esta meta. El primero es Diez días en la casa de los locos de Nelly Bly, publicado por la editorial Vitruvian. Quise haberlo leído ya el mes pasado pero en fin, se me complicó la cosa y no he podido leerlo. Es un libro bastante cortito que tiene unas 130 páginas. De esos libros que se leen de una sentada. Quiero terminar los relatos de la colección Creatures Features Collection de Amazon. Quiero que me queda uno que se titula Big Bad y es de Chandler Baker. Veremos qué tal. Yo no conozco al autor, no he leído nada suyo así que bueno, estoy intrigada. También quiero leer y a ver si puedo, y esto viene después de haber hecho mi vídeo de Reaccionando a mi TBR de 2023. Quiero leer la antología de poemas de Emily Dickinson. También es bastante cortito y creo que son poemas que se pueden ir leyendo poco a poco entre medias de lecturas. Así que creo que puede ayudarme también a cumplir esta meta. Si todo fuera bien, me gustaría leer El Síndrome de Ambras de Pilar Pedraza. Que tampoco es un libro muy extenso y a mí la prosa de Pilar me encanta. Así que creo que también es de esos libros que podría ventilarme casi que del tirón. Y bueno, más o menos así ahora en frío, igual que antes, estos son los que se me ocurren. Seguramente luego haga lo que me dé la real gana. En fin, siguiendo mi línea. Pero esta es la idea y el objetivo claramente es conseguir llegar a los 100 libros. Veremos si lo consigo. Yo creo que teniendo dos semanas de vacaciones este mes es posible. La siguiente premisa es... Libro que crees que te puede sorprender y convertirse en un nuevo favorito. Bueno, ahora mismo la verdad es que no tengo ni la más remota idea. Todos los libros que pueda leer en lo que queda de año lo tienen bastante difícil. Porque la verdad es que este año he leído novelas maravillosas y han salido varios favoritos de ahí. Así que sinceramente no tengo ni idea de lo que puede pasar. De todas formas voy a leer El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga. Y me han puesto muchas expectativas. Así que espero que, aunque no se convierta en un favorito, que no sé lo que pasará. Desde luego que sea una de mis mejores lecturas del año. Sería ideal. Tengo muchas ganas, tengo muchas expectativas. Y la verdad es que el libro, por lo menos por su sinopsis, promete. Y bueno, la última premisa es... Planes de lectura para el 2024. No quiero revelar mucho aquí porque tengo pensado, a pesar de la catástrofe del TBR de 2023, hacer un TBR para 2024, un 24 para 2024. O sea, una especie de TBR con 24 libros. De momento lo que sí que puedo decir es que ya tenemos en marcha la lista de libros que vamos a leer en el Club de los Libros Góticos. Y os la voy a poner aquí para que podáis parar, hacer captura, lo que sea. Y si queréis uniros, ya sabéis que el Club de Lectura está aquí abajo enlazado. Y bueno, que quedan plazas, que las he ampliado para que pueda entrar más gente. Y que os acogemos con los brazos abiertos, que nos lo pasamos muy bien. Y bueno, dejando de lado todo el tema de los libros góticos, quiero leer más terror extremo, empezando por La chica de al lado de Jack Ketchum. Y eso es todo lo que voy a desvelar. Pues nada chicos, estas han sido mis respuestas al booktag del fin de año. Espero que os hayáis divertido y que hayáis anotado algunas. Y sentíos nominados por mí si queréis contestar a estas premisas en los comentarios. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal. Si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo dos vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24-7 podéis seguirme en mis otras redes sociales. Os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Sobre todo en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa. Por último quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón. Y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente tenéis el enlace a Patreon aquí debajo y yo os explico todo lo que tenéis que hacer. Los distintos tipos de suscripción, clubs de lectura incluidos, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás. Y ahora sí, hasta aquí llega este booktag. Espero que lo hayáis disfrutado y que contestéis a las premisas en los comentarios. Y eso es todo por hoy y yo me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!